Pimpon, 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 Pimpon Patilu te presento a mi amigo Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Cuando toma su leche no ensucia el delantal Pues tome con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpon se va a la cama, se acuesta a dormir Pimpon, Pimpon Se acuesta a dormir Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon dame la mano con un fuerte apretón Pues quiero ser tu amiga Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Mi amigo Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon 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 es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Pimpon, Pimpon No llora ni hace así Pimpon, Pimpon Cuando toma su leche no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpon se va a la cama se acuesta a dormir Pimpon, Pimpon Se acuesta a dormir Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon, Pimpon Pimpon dame la mano con un fuerte apreton Que quiero ser tu amiga Pimpon Pimpon Pimpon, Pimpon Ay mi amigo Pimpon Pimpon, Pimpon Mi amigo Pimpon Pimpon, Pimpon 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 Bye Patilu, nos vemos pronto ¡Feliz día del niño!